Oye, esto es para todos mis latinos Estamos aquí juntos y unidos So how you gon' ask where we been? When we ain't never left It's no apology It's a cold world, what you say? We ain't from here, we don't fit Se le agua la boca de where we spit Ustedes con frío when we get in here Dime ahora dónde están, where you at? Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dime dónde están, where you at? Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dime dónde están, where you at? Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dime dónde están, where you at? Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dónde están, dónde están, no los veo José Feliciano, siento un fariseo Me pichean si les hablo de Mateo Y me apoyan si les digo soy ateo Oh no, mundo frío, mundo frío Lito y pola, lito y pola Veo mucho piso, uno es Coca-Cola Coca-Cola, flota fuerte como el brazo baking soda Me levanto y me estrecho como yoga Y desato los poderes como si yo fuese Yoda Nunca me monto en la ola porque yo traigo la moda Esperándote al portero, me invitaron pa' la boda Salvación aquí es de gratis, a que a nadie se le cobra Flow, Nipsey has un McAvelly, McAvelly Estoy contento, un inmigrante con papeles, con papeles Where you at, where you at, dónde están, dónde están Yo pegado de la palabra con mi mamá Dime ahora dónde están, where you at, dónde están Tengo el flow en venta, lo dejo barato Tell me where you at, yo no tengo espacio pa' estos pelagatos Que se lavan las manos todo como Pilatos Pero hoy es tiempo de salir de anonimato No soy yo, it's he who is in me Major League, pero aquí seguimos Indy Married to the purpose, you know he took one knee ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es pa' donde necesito estar Oyendo cinco etapas, el señor, él me hizo nuevo, ahora esa es amor But they haters like an all time high, they don't need a track This Americans walk right by, can't see how the hype But I'ma rap my people with pride, wake up time to ride Suck in place like suicide, but the battle in your mind They said cheat code, bout to be lost For my Usos, don't know vision people We don't need smoke, different time zone Riding with my lady, looking like my spedery Riding through the H, we bout to hear that meter I been looking for some days like trying to feed the meter Ho so hard like Muay Thai, ain't trying to kick my feet up No apologies for being me, we just believe it Dime dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo el flow en ventalo, dejó barato Dime dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo el flow en ventalo, dejó barato Dime dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo el flow en ventalo, dejó barato Dime dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tengo el flow en ventalo, dejó barato Gaso, gaso, gasolina The boy stay hot, and the flow stay me Why you hating on the city? It's me and Kardec making noise with the team ¿Qué estás esperando? Yo tu avanzo Yo fui menso una vez, pero ahora yo soy manso Rimas con fuego de mi boca, yo te lanzo Y si me canso, pero beso, palabra de pan Mala mía, bro, que está todo easy Del diablo de tu alma, quiere ser coleccionista Yo quiero lo mejor pa' ti, hay que ser realista Pa' que compartas tu alegría, tú vas a poner en Insta Kram, olvídate del que dirán Que al de un poco reggaetón de arriba vas a sonar Con esto no hay excusa, Dios tiene que buscar Pero la pregunta aquí será, ¿dónde están? It's a cold world, watch a six We ain't from here, we don't fit Se le hago a la boca, that's where we spit Ustedes confían where we get Dime ahora dónde están, where you at, though Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dime dónde están, where you at, though Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dime dónde están, where you at, though Tengo el flow en venta, lo dejo barato Dime dónde están, where you at, though Tengo el flow en venta, lo dejo barato Oye siervo, cuando me habla, háblame bonito We here forever, it's no apology